Nos hemos hecho tantas preguntas previas, pero bueno, usted ordénenos. Cómo no, no hay problema. Lo que ustedes gusten... Cuéntenos un poco qué es lo que están viendo y por qué el planteo de posibilidades de fusión de galaxias u otras posibilidades. Primero, ¿a qué llamamos fusión de galaxias? Que justamente vos querías, digamos, mostrar al público televidente. La fusión de galaxias se le dice cuando dos galaxias se encuentran en colisión y luego colisión significa no es como un auto. No entendamos que es como si fuesen dos vehículos en la ruta que impactan y luego quedan destrozos. No es así el universo. El universo hay mucha distancia, es muy vasto. Entonces, cuando hablamos de impacto, solamente es que visualmente parece como si, ejemplo, mis manos se están acercando, pero en ningún momento chocan los dedos, sino como que se fusionan formando una sola, un ejemplo. A eso se lo llama fusión de galaxias. La vía láctea es el resultado justamente de más de 50 fusiones en toda su eternidad o desde el tiempo en que, digamos, se formó. Ah, excelente. ¿Y para qué sirve o cómo impacta esto de descubrir si lo que se está viendo es una fusión de galaxias o un grupo de estrellas? ¿Determinarlo? ¿Para qué sirve? Bien. Siempre el ser humano quiere saber más, ¿no es cierto? Es parte de nuestro entender, de nuestra forma de ser directamente, ¿no es cierto? Ya desde un principio cualquier concepto, ¿no es cierto? ¿Cómo se formó una estrella? ¿Por qué tenemos vida? No es, o sea, hablando religiosamente, sino vamos a la ciencia. ¿Cómo es que una vida unicelular se convirtió en lo que somos nosotros, un ejemplo? Bien. Ahora vayamos al universo en sí. Nosotros conocemos las galaxias. Las galaxias son cuerpos estelares conformados por millones y millones de estrellas que están unidas gravitacionalmente y que en su centro poseen un masivo agujero negro. Bien. ¿Cómo se formaron? ¿Podemos ver eso? Y una de las cosas es mucho, mucho de lo que observamos en el cielo ya pasó, porque es el pasado siempre lo que vemos. Cuanto más lejos veamos, más aún nos estemos adentrando en los principios del universo. Entonces, el poder desaznar esta duda es más bien con conjeturas que con conceptos reales. Entonces, para ello tenemos que ver cómo se comportan las galaxias. ¿Cómo es que en una galaxia existen un grupo, o sea, las galaxias se clasifican en grupos llamadas galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, se le dice espiral porque es igual que la espiral que utilizamos para los mosquitos. Sí. Con la diferencia que en vez de tener un solo brazo donde encendemos, digamos, la encendemos para que justamente salga el humo, se hubiese varios brazos, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego tenemos las galaxias elípticas, que son en forma de como si fuese de pelota de rugby. Todas uniformes, o sea, esa forma la da justamente el comportamiento entre fusiones de galaxias. Que eso todavía estamos estudiándolo para decir recientemente cómo es. Siempre comúnmente tenemos teorías que son acertadas, pero bueno, la realidad es que no estamos allí, no hemos estado hace miles de millones de años. Y luego existen otras galaxias que son irregulares, como por ejemplo las que vemos desde nuestras latitudes, la famosa gran nube y pequeña nube de Magallanes, son ejemplos de galaxias irregulares, que estiren su forma irregular debido al impacto, o sea, el querer fusionar estas galaxias, ejemplo, con nuestra Vía Láctea. Hay un tirón gravitatorio, entonces es como un espagueti o digamos un elástico, ¿no es cierto? Yo tomo de un lado, que es la atracción gravitatoria, y se aleja, pero luego vuelve y comienza de vuelta esa danza hasta que termina, pero mientras tanto, este cuerpo que tiene menor fuerza gravitatoria, o menor tamaño, comienza a moldearse de una manera irregular, y a eso se lo llama justamente galaxia irregular. Entonces, sintetizando, para no estirar mucho la pregunta, el objetivo es poder comprender cómo es que se forman estas galaxias, tanto lenticulares como espirales o irregulares. Cuando uno se pone a mirar el cielo en la noche, tiene una imagen, ¿no?, del universo. Cuando uno lee una poesía que habla sobre el cielo nocturno, la imagen es completamente diferente. Y cuando uno va a la realidad y conversa con Walter, te das cuenta que el sistema del universo es tan complejo, y que va a necesitar y va a requerir años y años de estudio, y nunca vamos a terminar de saber absolutamente qué es lo que sucede en ese universo, ¿no? Totalmente. Sin ir más lejos, el cuerpo más cercano a la Tierra es la Luna, y todavía hay teorías, no hay una realidad, o sea, no hay una certeza 100% de que la Luna se formó por el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte, que es la mitad de la Tierra, que hace 4.300 millones de años, un poco más o un poco menos, sus restos fusionaron parte en la Tierra y parte en la Luna. Pero eso es una teoría, vuelvo a reiterar, no es la realidad absoluta. Totalmente. Pero si cada vez vamos a ir más lejos, obvio, queremos desasnar esas dudas, queremos saber en realidad, por supuesto. Hay cosas que son certezas, fehacientes, concretas, que ya las podemos definir. Por ejemplo, que es una estrella, o que es un planeta, o que es una Luna, pero cómo se formaron es todo un estudio que paso a paso comenzamos a indagar. Y por supuesto, esto hacia adelante, ¿no es cierto? Porque hoy estamos y mañana, bueno, hay que seguir estudiando. Walter, decía usted, los seres humanos siempre queremos saber más. Y una de las grandes incertidumbres tiene que ver con la vida. ¿Dónde más hay vida, además, de la Tierra? ¿Esa es la meta o no? Bueno, sabemos fehacientemente que no estamos solos en el Universo. ¿Por qué lo digo? Vamos. Tal vez con la ciencia no lo podamos definir aún, ¿no es cierto? Como hemos dicho recién con diferentes temas. Pero vayamos a algo concreto. Nuestro sistema solar está conformado por ocho planetas, que van desde Mercurio hasta Urano, hasta Neptuno, disculpen. Y cada estrella que observamos en el cielo, todas esas estrellas que podemos ver más de 6.000 en un día a ojo desnudo, o sea, en una noche, vamos a decirlo más con la exactitud, en un sitio de baja nula contaminación lumínica, o sea, que no haya ciudades, ni pueblos, ni sitios que alguien tenga una luz prendida, ¿no es cierto? Podemos ver 6.000 estrellas y todas esas estrellas que observamos pertenecen a nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y a su vez, esta galaxia, eso es lo que vemos visualmente, ¿no? Posee 200.000 millones de estrellas. Se estipula una media que por cada estrella que hay en el cielo, hay seis planetas. Y es una galaxia de 200.000 millones de estrellas. Ahora, ¿cuántas galaxias hay en el universo? Más de 200.000 millones. Entonces, estamos solos. Claro. La pregunta se cae sola, ¿no es cierto? Pero bueno. Yo te quiero hacer una pregunta que yo sé que te voy a correr del tema, pero, ¿viste cuando la gente dice somos materia y energía, y uno cuida de alguna manera esa energía para estar como en sincronía con el resto del universo, sin saber mucho qué es ese universo, sin entender demasiado. Y mucha gente te dice, vos pedí porque el universo de alguna manera te va a responder. ¿Qué pensás cuando escuchás ese tipo de cosas? Como científico, podemos decir que también la filosofía o el conocimiento, el entendimiento de diferentes ramas que pudieran llevar a desaznar o abrir la mente. Es importante también escucharlas. No voy a decir que, no sé, hablemos de temas, no sé, ufológicos, o de enanitos verdes, o lo que sea. No, 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 no. Bueno, lo que estoy hablando es, sirven como idea para poder abrir la mente de no estar, digamos, invocado a como si fuesen los caballos cuando le colocamos las orejeras o los anteojos, que ahora no recuerdo el nombre, para que justamente mire ese anteo. No, tenemos que tener a las viseras, exacto, gracias. Saquémonoslo y a eso necesitamos ayuda de otras cosas que nos puedan abrir, por supuesto. Somos, como bien dijiste vos, somos en sí polvos de estrellas, queriendo decir con ello que nuestro material es carbono, la materia que está constituida, el ser humano es carbono en sí. Y ese carbono no se pudo formar si no fuese por la muerte de una estrella supermasiva, que se llama supernova, el evento que produce la explosión de esa estrella. Toda esa materia, cuando se produce esa reacción, que es única, que quiere decir que solamente se produce en eventos supernova, no en la muerte, por ejemplo, del Sol o en la muerte de otra estrella, sino tiene que ser un evento así, cataclísmico. Ahí recién se pueden fusionar y crear los átomos de carbono. De lo contrario, no. Entonces significa que nosotros nacimos de una estrella que estuvo antes que el Sol. ¡Guau! O sea, somos parte de ese universo, de alguna forma. Totalmente, totalmente. O sea, te lo respondí de otra forma, sin que quita para poder llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Impresionante. ¿Sabes qué, Walter? Le hemos preguntado a la gente si cree que hay vida fuera de la Tierra. Siempre participan los mendocinos, las mendocinas y los visitantes y nos escriben. Y justamente han llegado mensajes a ver qué es lo que opinan sobre este tema. Lo compartimos. Siempre he pensado que es un poco egocéntrico pensar que en todo este infinito universo estamos solos. Hay vida sin dudas, nos dice Emilia de Ciudad. Sí, vida hay, sí, porque se interrelaciona con nuestro cosmos. Están relacionados con lo que somos. Hola, chicos, qué buen tema. Yo creo que existe vida afuera, pero qué difícil es encontrarla. ¿Algún día lo haremos? Buenas tardes, qué pregunta. Seguro que vida hay, pero creo que es imposible de comprobarlo. Igual me llama la atención saber cómo sería la vida. Hola, chicos, para mí sí hay vida. Quizás no gente humana, sino aliens, pero seguro hay. Rodi, Marisol, linda tarde. Puede ser que haya vida. Ahora, ¿cómo se determina la vida? ¿Cuándo o cómo se puede descubrir? Uy, varias preguntas para vos, Walter. ¿Retuviste? Todas. Muchas se concatenan con algunas, así que van a ser respondidas con una contestación o con un tema específico. Primero y principal, entendamos que nosotros, en la ciencia, yo recién dije que somos polvo de estrellas, pero también no solo polvo de estrellas, sino que el, digamos, la primer indicio de vida en la Tierra no se forjó en la Tierra, vino del espacio. O sea que nosotros descendemos de otros seres. Queriendo decir con esto, la teoría es que la vida vino en una roca que podemos llamar cometa, que se precipitó en los orígenes de nuestro planeta y que en un periodo donde hubo una cierta estabilidad y se cumplieron las condiciones adecuadas para exclosionar dicho cuerpo unicelular, bueno, exclosionó, como bien he dicho recién, y, bueno, comenzó por millones de años a dejar de ser un unicelular a multicelular y, bueno, y luego ya comenzar a tener otro tipo de forma y otro tipo de vida. Pero volvemos al principio. No nacimos, o sea, la vida no surgió desde la Tierra sino que vino de más allá. Ahora, los científicos lo que queremos estudiar es, bueno, ¿de dónde provenimos? O sea, ¿de dónde venimos? ¿O podemos encontrar más vidas? Ya dijimos que hay tantas estrellas y tantos planetas solamente en nuestra galaxia, ¿cómo es que no las encontramos? Bueno, en la mayor parte seguro que vamos a hallarlas muy pronto, no estoy hablando de dentro de 5.000 o 10.000 años, yo calculo que estamos ya en la anteluz de ella, de la puerta, sí, ya estamos ahí, solo nos falta dar, prender la luz, nada más sería la respuesta, que seguro va a ser cuerpos unicelulares. Seguro. Tal vez nos encontremos con otro tipo de seres vivos que pudieran llegar a ser, vamos a llamarlos nosotros, no inteligentes. Puede ser, sí, como por ejemplo, que vivan por a través de instintos, por ejemplo, en la Tierra serían caballos, vacas, ballenas, por ejemplo, un cardumen de peces, bueno, podemos encontrar otros cardúmenes u otros elementos, u otros seres, imaginariamente, la ciencia ficción nos abre muchos pantallazos en ese sentido, de querer imaginarnos cómo sería la vida en otro planeta, o en otro hábitat que no sea la Tierra. Entonces, vamos a encontrarlo. Hasta el momento nos cuesta mucho porque lo que estamos observando, digamos, con lupa, es solamente nuestro vecindario, nuestra Vía Láctea, que serían nuestros planetas que los conocemos, Mercurio, Venus, Tierra, ya estamos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, de acuerdo, eso, y tal vez algunos asteroides que conforman nuestro sistema solar para poder ver, siempre, y luego les voy a dejar eso, una respuesta más sobre lo que estamos haciendo, y, el ya mirar a otra estrella, ya no estamos mirando con una lupa, dejamos de mirar con una lupa porque no estamos enviando sondas que puedan tomar muestras y poder estudiarla, ya ir a la primera estrella que se encuentra a cuatro años luz de distancia, esto quiere decir es el tiempo que recorre la luz en un periodo determinado, o sea, cuatro años, significa que si se alhora la luz de la Tierra para dirigirse a esa estrella, va a tardar cuatro años, y la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, nosotros no tenemos la tecnología para viajar a esa velocidad, pero si viajáramos a la velocidad que tenemos actualmente, tardaríamos más de 800 años en llegar. ¡Wow! Bueno, entonces se dan cuenta que no podemos mirar con una poca, estamos mirando con otra forma, y eso se llaman telescopios, como el telescopio James Webb, cuando hablamos al principio, o el Hubble, o telescopios que se encuentran aquí próximos, en Chile, ¿no es cierto?, en el Cerro Atacama, en la Silla, en distintos puntos que son tan potentes y apuntan, pero no podemos ver nunca la vida, vuelvo a reiterar, estamos viendo, digamos, la composición que predomina en ese cuerpo, nada más. Perfecto, han llegado más mensajes, se suma la gente a este tema, Walter, que bueno, a todos nos genera mucha curiosidad, les hemos preguntado si creen que hay vida fuera de la Tierra y nos escriben al 2613-444444, sí, siempre hay, dice Sergio López de San Martín, si hubiera vida fuera de la Tierra y dicen superiores a nosotros, en miles de años ya hubieran aparecido, este es escéptico. Hola chicos, creo que aún hay mucho por estudiar, seguro hay, algún día la encontrarán. Hola, buenas tardes, según lo que he escuchado encontraron vida bacteriana y agua en otros planetas como Marte, creo, y sí, es posible obviamente por todos los estudios científicos, muy interesante el tema, gracias, estoy sumamente seguro nos escriben que vivimos en un mundo mental, ¿qué opina de eso? Hola chicos, qué tremendo que veamos el pasado. Están entre nosotros saludos desde Catamarca para el profe Walter. Esa pregunta, vivimos en un mundo mental, ¿qué opina de eso? ¿Por qué se la hacen? Muy filosófico eso, ¿no? Claro, es más filosófico, tal cual, entendamos que nosotros pensamos con la mente, no pensamos ni con los pies ni con las manos, o sea, sí o sí, lo que tal vez quiere decir es que si hay otro plano, por supuesto que debe haber otros planos, pero todavía científicamente son difíciles de comprobar. Una cuarta o una quinta dimensión. Yo siempre hablo científicamente, claro, un ejemplo, de acuerdo. Qué locura Walter este tema, porque tenemos que cerrar la nota y yo siento que no hablamos nada. Es que es enorme, claro. Es como un universo, tal cual, claro, el tema es como el universo mismo, o sea, es imposible desarrollarlo en una entrevista. Gracias. No, por favor, y si me permiten, para finalizar voy a dar dos cositas, una que es la primera que les había contado, que la dejé para después, una pelotita en el costadito. Primero, a la respuesta, a la pregunta que dijeron que encontraron vida bacteriana en Marte, no, todavía no, lo que sucede es, ni agua tampoco, respondida ahora con la siguiente, con esta pelotita, es que, mientras nosotros vayamos a cada lugar, lamento informarles, uno dirá bien, y otro dirá mal, pero lamento informar, que estamos contaminando el lugar donde vamos. Ejemplo, si yo envío una sonda a la Luna, la Luna va a tener las bacterias de la Tierra, ahora, si pueden sobrevivir o no, es otro tema, si yo voy a Marte y pongo una sonda en Marte, dejo bacterias de la Tierra y no sabemos cómo va a suceder en ese planeta, cómo se va a comportar, ahora no, en 10 años tampoco, en 100 años tampoco, en millones, no estamos. No estamos. Hay un cuento de Ray Bradbury que habla un poco de eso, ¿no? Viajan al pasado y cuando alguien toca algo modifica todo para el futuro y creo que el mejor ejemplo también es la llegada de Colón y de toda esa civilización a América que llegaron con una cantidad de enfermedades que no existían en América. La gripe, por ejemplo, no existía y eso produjo una ola de muertes tremenda en América. Solamente la ola de gripe, no tenían anticuerpos. Tal cual. ¿No? Bueno, tema enorme pero gracias por estos minutos porque sin dudas nos sirven para desentrañar aunque sea un poco este tema que a algunos nos resulta complejo. Walter, gracias.